vamos a hacer aquí un breve resumen de los temas de esta parashah Israel se multiplica se convierte en un pueblo recuerden que Israel llegó a Egipto como una familia pero a partir de esta parashah de este libro estamos hablando ya de un pueblo hay un nuevo faraón que impone nuevas reglas en contra de Israel esclavizan a Israel y el faraón establece algún plan para debilitar y destruir Israel como es el infanticidio nace Moshe es adoptado por la hija del faraón Moshe se identifica con el pueblo con sus hermanos con el pueblo de Israel huye de Egipto luego Hashem escucha el clamor de Israel se le revela a Moshe en una zarza y lo manda en misión como pastor y libertador del pueblo de Israel luego se revelan los nombres de Elohim de Dios y Hashem le da instrucciones a Moshe y también le da unos poderes unas señales luego Moshe regresa a Egipto se presenta delante de Israel se presenta delante del faraón y el faraón con un corazón endurecido valga la redundancia endurece las condiciones de la esclavitud el pueblo se queja ante Moshe y Moshe ora a Hashem el cual le da respuesta esa es básicamente toda la parasha de estos primeros seis capítulos así que vamos a comenzar comenzamos Chemot Éxodo capítulo 1 versículo 1 en adelante estos son Chemot los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob cada uno entró con su familia entonces nombra a los doce hijos de Israel Reuben Shimon Levi Yehudá Isaac Sebulón Benjamín Dan Estalí Gad y Asher y todas las almas de los que salieron del lomo de Jacob fueron setenta y Yosef estaba en Egipto ya habíamos analizado en la parasha pasada que los nombres que se habían enumerado de los descendientes eran sesenta y nueve pero que Dios le había dicho a Jacob que él iba a bajar con él a Egipto e iba a subir con ellos de Egipto y entonces sabemos que Yeshua fue el que estuvo en Egipto con el pueblo de Israel y fue el que subió con Egipto porque él es el Cordero de Dios que fue inmolado y el cual este permitió la salida de Israel este y luego los acompañó en la nube en la columna de fuego y también los acompañó en el monte Sinaí con el relámpago y el trueno la voz de Dios etc sabemos que es una revelación de Yeshua Hamashia ese personaje número setenta y que estas setenta personas representan también simbólicamente a las setenta naciones que iban a salir con una multitud mixta de Egipto para unirse al pueblo de Israel en su travesía por el desierto y murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron sabemos que estudiamos en la palabra anterior que Yosef era un hijo fructífero y que eso sumaba ochocientos ochenta y ocho que es la guematea de Jesús en griego esto indica que la bendición de Hashem estaba en Yosef porque él tenía una revelación y él era una figura del Mesías mismo como el Mesías en Yosef el Mesías sufriente por esto es que los hijos de Yosef se multiplicaron y sacrificaron porque estaban bajo la cobertura del Mesías a través de Yosef y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y la tierra se llenó de ellos cuando ellos bajaron a Egipto que Egipto en hebreo se dice Mitzrayim que viene una raíz que es Sará que significa estrecho oprimido o sea que Egipto representa la opresión la esclavitud del mundo del pecado y de la muerte y cuando dice aquí que la tierra se llenó de ellos ellos habían estado confinados a la tierra de Goshén porque como los egipcios no podían estar con personas que fueran aborrecían a los pastores de ovejas ellos se confinaron en Goshén pero en la medida que se fueron relajando que se fueron multiplicando aumentando se fueron asentando en toda la tierra de Egipto y eso era un peligro porque eso podría significar la desaparición del pueblo de Israel de su cultura de su idioma de sus raíces de sus promesas como pueblo como pueblo apartado para Dios y por lo tanto una manera de Dios resolver esa posible asimilación porque imagínense uno aquí en Estados Unidos con pocos años bueno pues cuesta para que los hijos de uno no pierdan el español y mantengan cierta cultura venezolana bueno allá con cientos de años estando en Egipto mucho más fácil es la asimilación por lo tanto la esclavitud es una bendición para el pueblo de Israel ¿por qué? porque a través de la esclavitud el pueblo de Israel dejó de estar mezclándose con el pueblo de Egipto por toda la tierra en medio de la abundancia que ellos tenían en Egipto y seguimos con los versículos ocho en adelante que dice entre tanto se levantó un nuevo faraón un rey sobre Egipto que no conocía a Yosef pero tendríamos que detenernos aquí hacernos la pregunta ¿cómo es eso que no conocía a Yosef? ¿quién no podía conocer a Yosef? porque no es que pasaron muchas generaciones digamos que o bueno habían pasado algunas generaciones pero había muerto el rey que había recibido a Yosef y a su familia y vino un nuevo rey por supuesto que conocía de la historia de Yosef porque la grandeza de Egipto se debía a la manera como Yosef administró los años de abundancia nosotros aquí en Estados Unidos o cualquier presidente de cualquier país del mundo una de las virtudes o las características que debe tener es conocer completamente la historia de su país entonces es inconcebible que un nuevo faraón no haya conocido a Yosef y el porqué de este pueblo tan grande fuerte y numeroso estaba en Egipto aquí tendríamos que entender que cuando decía que no conocía a Yosef es que no lo reconocía no le daba el mérito no les daba la gloria que verdaderamente debía tener Yosef y su pueblo y aquí más adelante vamos a ver las razones por qué dice y dijo a su pueblo o sea al pueblo de Egipto es aquí el pueblo de los hijos israeles más grande y más fuerte que nosotros entonces aquí vemos el origen del antisemitismo la envidia el miedo el temor los celos ahora pues seamos sabios para con él no sea que se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra dudaban de la fidelidad del pueblo de Israel pero más que todo era temor miedo y el miedo hacia el pueblo de Dios como les dije anteriormente es la base del antisemitismo la envidia los celos continuamos entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de abastecimiento Pitón y Ramesses es decir los esclavizaron y los esclavizaron a trabajos forzados aprovechándolos para en medio de la opresión pues beneficiarse con la construcción de sus grandes ciudades sabemos que hasta el sol de hoy pues se siguen encontrando ruinas pirámides sarcófagos todas las las construcciones de ese imperio tan grande en su época pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían así que ellos estaban fastidiados de los hijos de Israel y así sucede hasta el día de hoy mientras más nos persiguen más nos reproducimos en el en el foro romano en la época de de los emperadores romanos cuando llevaban a los primeros creyentes en Yeshua los primeros cristianos los colocaban ahí en el en el foro romano y ahí los ajusticiaban con animales con radiadores los mataban y todas las personas que iban como quien dice pan y circo para entretener al pueblo todas las personas del pueblo que iban para allá salían tocadas en su corazón y más se multiplicaba el pueblo el pueblo creyente en el Mesías Yeshua en medio de Roma hasta hasta que el pueblo el faraón tuvo que hacer la idea ahí de hacer una mezcla entre cristianismo y paganismo y bueno ya eso es otra historia y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor entonces fíjense lo siguiente al final el mundo siempre va a querer esclavizarnos el mundo puede pintarnos bueno cosas muy hermosas hacernos promesas maravillosas mostrarnos este su cara más bella disfrazarse de ángel de luz pero al final el propósito es uno solo amargarnos la vida con esclavitud al final el resultado es un camino de muerte al final el pecado siempre es amargo en nuestra boca aunque al principio pueda ser dulce y eso no nos dejemos engañar nunca no nos dejemos deslumbrar por el mundo no nos dejemos seducir por el mundo en el mundo la único resultado final es muerte eterna separación de Dios de la vida y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y otra fuga y les dijo cuando asistáis a la brea en sus partos y las miráis sobre sus asientos si fuere hijo matadlo y si fuere hija entonces viva las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto sino que preservaban la vida a los niños y esto es un tremendo ejemplo de que mujeres que tenían que hacerle caso a una instrucción so pena de muerte del propio faraón le temieron más a Dios que al faraón y ahí tenemos una enseñanza importante nosotros estamos en el mundo y estamos regados por el mundo aquí en Estados Unidos tenemos que somoternos a las leyes de los Estados Unidos en Perú Wander y Claret se tienen que someter a las leyes y la legislación del Perú en Canadá Estefanía en Venezuela bueno imagínense este pero el hecho de que nosotros seamos respetuosos de la ley del orden de las autoridades tiene un límite y el límite es la palabra de Dios los mandamientos del Señor el amor el espíritu el amor a Dios y el amor al prójimo ninguna autoridad en ningún lugar del mundo nos puede a nosotros este doblegar para quebrantar los principios que mueven nuestra fe renegar de nuestro Mesías por lo tanto ellas dieron un gran ejemplo tenemos que tenerle temor a Dios antes que al mundo y que hicieron preservaron la vida de los niños y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo por qué habéis hecho esto que habéis que habéis preservado la vida de los niños y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias porque son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas y de esta manera de alguna manera hallaron gracias se libraron del castigo incluso de la muerte por parte de Faraón porque Dios las protegió y eso lo confirmamos ahora porque Elohim hizo bien las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera dando al traste con los planes del Faraón porque en un principio el Faraón los quiso esclavizar de esa manera los controlaba y sacaba provecho de ellos pero en la medida que va avanzando el plan la segunda parte del plan era eliminar a los varones y al eliminar a los varones ¿qué va a pasar con las mujeres? tienen que unirse a los egipcios y se acabó el linaje de Israel ese era el plan de Faraón entonces este plan que era un poco encubierto de matar a los niños mentiras ya el enemigo del pueblo de Dios se quita la máscara y ya empieza a actuar mucho más de frente directo como está sucediendo hoy en día con todo el satanismo con los mensajes en contra de la vida el aborto el matrimonio gay y todas estas cosas que anteriormente bueno la frase esta de bueno que no quieren salir del clóset porque se mantenía mucho más como que en secreto hoy en día es algo totalmente de frente público y así sucedió en este caso Faraón lo que al principio quiso hacerlo de manera encubierta ahora quiso hacerlo ya de manera abierta totalmente entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo echen al río todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida directo se acabó el problema pero entonces Hashem bendijo a las parteras dice la tradición que hay un comentario de Rashi que dice que cuando dice que les hizo casas a las parteras es que le hizo una dinastía como se dice en primera de reyes 9 1 que Salomón construyó la casa del señor y la casa del rey hablando de una dinastía la casa del señor es decir una dinastía de sacerdotes y levitas de Jocabat que es cifra y la casa del rey es decir una dinastía real de parte de Púa la otra partera tal como se establece en el tratado Sotá 11 B continuamos y ahora vamos a pasar al capítulo 2 de Éxodo un varón porque aquí vamos a comenzar con la parte de la historia del nacimiento de Moshe el libertador y al igual que todas las demás historias que hemos estado leyendo en el libro de Bereshit todo esto tiene un significado en el momento histórico pero también tiene un significado profético en la figura de nuestro Mesías Yeshua un varón de la familia de Levi fue y tomó por esposa a una hija de Levi la cual concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso esa palabra ahí hermoso en hebreo es la palabra tof que significa bueno y hay una discusión y hay una serie de Midrash que hablan de que Moshe reflejaba la luz de Dios de la creación del primer día recuérdense que la luz del primer día Dios vio Dios que era buena este entonces es la primera vez que aparece la palabra bueno en la Torah quiere decir que Moshe no solamente reflejó reflejó la luz del bueno cuando bajó del monte Sinaí en su rostro sino que desde que nació reflejó la luz del bueno de Yeshua la luz del mundo y esto le permitió hallar gracia más adelante con la hija de Efraón entonces fíjense que dice le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tomó una arquilla de juncos y esto es profético porque dice la palabra de Dios que Yeshua estuvo tres días muerto pero que la muerte ya no lo pudo ocultar más no lo pudo retener más por lo tanto se levantó y aquí Moshe estuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarlo más tiempo tomó una teba un arca esta es la misma palabra que se usa para el arca de Noah teba haciendo una representación de el arca de la salvación que es Yeshua Hamashí y entonces esta arca la calafateó con asfalto y betún es decir la impermeabilizó y colocó en ella al niño de la misma manera como Noah por instrucción de Elohim calafateó con asfalto y betún y brea el arca y lo puso en un carrizal al lado de los juncos a la orilla del río del Nilo del río Nilo y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus ocellas por la ribera del río vio ella la arca la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él porque Dios puso gracia puso esa luz buena en el rostro del bebé dijo de los niños de los hebreos es este y por qué lo reconoció seguramente dos factores quizá el tipo de vestidura las telas que usaban el pañal quizá debe haber tenido un pañal de Lilo Yeshua y también por la circuncisión automáticamente podía reconocer que era un niño hebreo entonces su hermana dijo a la hija de Faraón es decir la hermana de Moshe dijo a la hija de Faraón iré Miriam iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críes de niño y la hija de Faraón respondió ve y adivinen a dónde fue Miriam pues a la a la casa de su mamá la mamá de Moshe entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió bendito sea el eterno que no solamente extrajo Moshe de las aguas lo salvó en el arca de la salvación le dio gracia delante de la hija de Faraón sino que terminó siendo criado por su propia madre y terminó siendo no solamente criado sino que hasta le pagaron por eso y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón y fue para ella un hijo y le puso por nombre Moshe diciendo porque de las aguas lo saqué y quien le pone el nombre la hija de Faraón hay una discusión si ese es un nombre hebreo o es un nombre egipcio muchos sabios dicen que es un nombre egipcio porque se lo puso la hija de Faraón este y el hecho de que y el significado del nombre es extraído de las aguas lo cual es una representación una especie de bautismo de propio Moshe en medio de las aguas así como Noah con su familia con sus hijos la esposa de sus hijos y su propia esposa fueron bautizados en las aguas del diluvio Moshe fue bautizado en el río y vemos que esto es algo que se repite porque el pueblo de Israel y también iba a ser bautizado como dice la carta de Pablo en primera de Corintios 10 2 y en Moshe todos fueron bautizados en la nube y en el mar hablando muchos años más adelante 40 años más adelante cuando cuando salen de Egipto y cruzan el mar rojo ahí fueron bautizados luego más adelante este cuando entran en el desierto pues una nube iba y dirigía los pasos de ellos durante el caminar en el desierto en el día y esto habla pues de un bautismo de todo el pueblo de Israel así como todos los creyentes en Yeshua Hamashia somos bautizados en su muerte y resucitados junto con él y este en el libro de hechos Esteban lleno del espíritu de santidad hizo un discurso y una prédica delante de los principales y de los sacerdotes por lo cual luego no en su propia muerte apedreado y en este discurso él narra y hace un resumen magistral de esta historia en el éxodo y quiero leerles parte de esta historia que tiene que ver con lo que continúa en la parasha dice en hechos 7 17 al 19 nadie ha levantado la mano ¿no? porque de repente me concentro y se me olvida verificar ok como que no ok dice así pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado Abraham el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó otro rey que no conocía a Yosef y este usando de astucia con nuestro linaje maltrató a nuestros padres echando a la muerte a sus niños para que no viviesen las personas del mundo son astutas la serpiente era la más astuta de todas las bestias y el mundo es muy astuto para la maldad este ok este usando de astucia con nuestro linaje maltrató a nuestros padres echando a la muerte a sus niños para que no viviesen igual como pasó cuando Yeshua nació que Herodes mandó a matar a todos todos los niños varones de dos años hacia abajo luego continúa diciendo en aquel mismo tiempo nació Moshe y fue hermoso a Dios fíjense que la traducción de esa palabra tof que significa bueno en el Nuevo Testamento le dicen que fue hermoso ya yo verifique la palabra y efectivamente significa hermoso pero pónganse ustedes a analizar todo lo que es bueno es porque es algo que Dios diseñó con un propósito y eso que Dios diseñó está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñado y cuando algo cumple el propósito para lo cual Dios lo diseña entonces es hermoso y bueno cuando algo funciona a la perfección es hermoso entonces por eso que aquí en el Nuevo Testamento lo traducen como hermoso aunque la palabra en hebreo dice bueno porque lo que es bueno para Dios también es hermoso y fue criado tres meses en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo y Moshe fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era era poderoso en palabras y en hecho pero fíjense que Moshe se adecuó a vivir en Egipto y a la educación que le dieron se adecuó pero no se adaptó muy importante no se adaptó como lo sabemos porque pues dice y cuando cumplió la edad de 40 años le vino a su corazón el visitar a sus hermanos porque él había sido criado y él tenía conciencia de que era parte del pueblo de Israel y que ellos eran los hebreos eran sus hermanos los hijos de Israel y viendo a uno que era maltratado lo defendió y matando al egipcio vengó al oprimido y él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había dado les había de dar libertad por su mano porque entonces fíjense ya a los 40 años Moshe tenía la certeza en su corazón de que su destino era ser libertador de su pueblo y ahí entra un principio muy importante una persona esclava no puede liberar a los esclavos debe ser una persona libre hablando en los términos del evangelio hablando de la libertad del pecado de la muerte no hablando en términos del mundo una persona que está esclavizado del pecado de la muerte no puede liberar a nadie entonces metafóricamente simbólicamente Moshe no fue criado como esclavo fue criado como libre y él sabía que esto no había sido casualidad esto era el propósito que Dios le había dado en su vida y él pensaba que sus hermanos con esta acción de vengar al oprimido defendiéndolo del egipcio y matándolo se iban a dar cuenta de que él era el mesías prometido pero ¿qué pasó? no lo entendieron sus hermanos igual que Yeshua Hamashia que cuando vino por primera vez sus propios hermanos lo rechazaron y no entendieron que él era el mesías prometido y al día siguiente riñendo ellos se les mostró se les mostró o sea al día siguiente estaban riñendo dos hebreos y se les mostró Moshe y los ponía en paz diciendo varones hermanos sois ¿por qué os maltratáis el uno al otro? entonces el que maltrataba a su prójimo le empujó o sea le faltó el respeto igual que a Yeshua le faltaron el respeto diciendo ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? entonces solamente le faltaron el respeto sino que este lo retaron ¿no? incluso y Moshe se dio cuenta de que en si todos ellos lo sabían muy probablemente también faraón también se debía haber enterado de lo que había sucedido y sabiendo faraón el origen de Moshe y con las leyes de Egipto seguramente iba a querer matarlo entonces ahí es donde se viene la parte de la historia donde Moshe sale huyendo de Egipto va a Mariam se encuentra con la hija de este de 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 Gitro y la defiende de unos pastores agresivos Gitro lo recibe en su casa y le entrega a su hija Cefra como esposa tiene un hijo que se llama Gerson este y habita durante 40 años en Mariam como pastor de ovejas él salió Moshe salió traumatizado de Egipto porque estaba en su mejor momento tenía 40 años estaba lleno de la sabiduría de Egipto estaba como heredero del faraón estaba en su máximo momento de poder tanto físico como mental y como poder este dentro del reino de Egipto y él consideró como que ese era el momento de mostrarse como el mesías y libertador de Israel pero que pasó que le faltaron el respeto y los egipcios lo persiguieron para matarlo y tuvo que salir con el rabo entre las piernas todo traumatizado pero pasaron 40 años dice Esteban el ángel del señor se le apareció en el desierto en el monte Sinaí en una llama de fuego en una zarza y mirándolo Moshe se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del señor diciendo yo soy el dios de tus padres el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob y Moshe temblando no se atrevía a mirar aquí hay algo muy importante cuando el eterno se le aparece a Moshe en una zarza hay un mensaje muy importante porque el árbol o el arbusto porque es un arbusto más pequeño en el monte Oreb en el monte Sinaí porque esto sucedió ahí en el monte Sinaí como dice el versículo 30 este la zarza es como decir el árbol más pequeño más humilde no solamente en tamaño sino que en fruto este y no tenía fruto pero no tiene fruto sino tenía puras ramas este y fue desde ahí que se le apareció el eterno con una llama que era muy intensa pero no quemaba la zarza y esto es una gran enseñanza a nosotros porque si no hay humildad si en nuestro corazón lo que hay es orgullo soberbia egocentrismo es imposible que desde ese desde esa posición el eterno se revele a nosotros a menos que sea para hacernos caer al menos que sea para consumirnos en el fuego consumidor del Señor y sabemos que Moshe se le describe en la Torah como el hombre más humilde y manso de todos esa zarza representa la humildad esa llama de fuego que no quema a la zarza representa al espíritu de santidad que es un fuego dentro dentro de nuestros corazones que en vez de quemarnos nos purifica lo único que quema ese fuego es el pecado en nuestras vidas y representa Yeshua Hamashia el Dios creador de los cielos y la tierra humillándose como humilde con el espíritu con el poder del espíritu de santidad en este mundo esa es la enseñanza de la zarza si bien a más nadie jamás se le ha aparecido en una zarza solamente a Moshe la verdad es que a cada uno de nosotros la única manera que Dios se revele es en la zarza o sea desde la humildad nuestra en nuestro corazón continuamos entonces se le revela como que él es el Dios de sus padres el Dios de Abraham de Isaac y Jacob y Moshe temblando no se atrevía a mirar entonces le dijo el señor quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que estás tierra santa es ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos ahora pues ven te enviaré a Egipto no es cuando tú digas no es cuando tú creas no es cuando tú te sientas más fuerte poderoso inteligente sino no es con tu propia fuerza sino es con mi santo espíritu dice el señor así que tengamos mucho cuidado cuando vayamos a emprender cualquier este proyecto de que debemos debemos hacerlo en los tiempos de Dios con el poder de su espíritu con su fuerza y no con nuestra propia prudencia nuestra propia inteligencia nuestra propia fuerza y a este Moshe al cual habían rechazado diciendo más adelante sigue diciendo Esteban sigue narrando la historia de Israel y después vuelve a llegar a hacer la referencia a Moshe al cual habían rechazado diciendo quien te ha puesto por príncipe y juez dice Esteban a este envió Dios por príncipe y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza al que habían rechazado ese era el mesías de esa época en Egipto este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por cuarenta años este es aquel Moshe el cual dijo a los hijos de Israel profeta os levantará el señor Dios nuestro de entre vuestros hermanos como yo a él oiréis y fíjense que también en un discurso que dio Pedro hablando también de la historia del pueblo de Israel un discurso evangelístico hace igual que Esteban referencia a este versículo este y en el libro de Hechos también hace referencia a este versículo si en el libro bueno en el libro de Hechos es lo que estamos leyendo ahorita pero en el libro de Pedro y hay otra parte del Nuevo Testamento que también hace referencia si se si se repite en 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 tantas veces es porque tiene mucha importancia vamos a ver donde aparece esto esto aparece en el libro de Marín de Terronomio capítulo 18 del 18 al 19 dice un profeta hablando Moshe al pueblo ya después de 40 años en el desierto un poquito antes de entrar a la tierra prometida le dice al pueblo de Israel un profeta como tú levantaré le dice Hashem a Moshe un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará de todo lo que yo le mande y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre yo mismo le pediré cuenta y todo el mundo sabe dentro del judaísmo y dentro del cristianismo que esta es una profecía este profeta del cual habla Hashem es el Mesías de Israel pero ¿por qué dice un profeta como tú dice humilde como Moshe o más humilde que Moshe por supuesto y un profeta como Moshe porque Moshe fue extraído de las aguas porque fue bautizado en el río Nilo fue extraído de la muerte segura fue como una resurrección entonces cuando dice un profeta como tú es porque el Mesías iba a ser extraído de las aguas al igual que Moshe hablando de la muerte y su resurrección fíjense que el Targún Jonathan que es la traducción aramea con comentarios de este versículo dice lo siguiente levantaré a ellos un profeta de entre sus hermanos en quien estará el Espíritu Santo como en ti hablando de Moshe y pondré mi palabra de profecía en su boca y él hablará con ellos todo lo que yo le mande qué interesante que ya en los en los tiempos antiguos se sabía que ese profeta iba a tener como señal el Espíritu de Santidad del Eterno y continúa diciendo en la parte final del discurso de Esteban duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oído vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo del cual hablando de Yeshua el justo del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores entonces así como rechazaron en su primera venida en su primera exposición al pueblo de Israel a Moshe rechazaron a Yeshua y rechazar a Moshe y rechazar a Yeshua es rechazar al Espíritu de Santidad y es exponer a la muerte al Mesías como efectivamente sucedió que fue extraído de las aguas porque resucitó al tercer día fíjense que también que cuando dice un profeta como tú levantaré entre tus hermanos porque un profeta como Moshe dice esto lo extraje de una página judía que se llama tu guía del judaísmo ahí les coloqué el enlace donde ustedes van a poder entrar y verificar esta información que dice pero Moshe nació el primer día del séptimo mes del embarazo de Yohébet su mamá ¿no? ¿qué día fue ese? el 7 de Adar del 2368 desde la creación de Adar esto le permitió a Yohébet mantener en secreto el secreto del nacimiento de su hijo porque no nació al noveno mes como estaban esperando no que naciera sino que nació el séptimo mes le permitió a Yohébet mantener el secreto del nacimiento de su hijo escondiéndolo durante tres meses fue al nacer Moshe que Amram y Yohébet que eran sus padres supieron que su hijo estaba destinado a la grandeza pues toda la casa se llenó de una luz radiante dice la tradición por eso cuando lo vieron vieron que era bueno que era hermoso entonces ese profeta que este que Moshe figura del que iba a venir posteriormente nació en el año 2368 que no por casualidad es la guematria de Jesus Christos ahí tenemos como se escribe en griego el valor de cada letra la sumatoria 888 más 1480 ¿cuánto da eso? 2368 ¿qué posibilidades estadísticamente hay que suceda esto? pues la única respuesta es la perfección y la profecía que siempre se cumple de parte del Señor hubo hay un comentario que hizo un un rabino un sabio judío en el año 1300 y él escribió un comentario de la Torah que se llama Kitzur Bal Haturim ¿no? y él escribió con respecto al comentario de este versículo de Barín 1818 donde dice que un profeta como tú levantarás entre tus hermanos escribió lo siguiente miren que interesante esta esta persona era un comentarista bíblico que estaba en España ¿no? de la época medieval y esto lo escribió en Toledo España que tiene gran tradición este de historia judía antigua este yo en una oportunidad visité Toledo les recomiendo que no vayan a España no dejen de visitar Toledo es hermosísimo este esta persona Jacob Ben Asher que escribió Kitzur Baja Turín escribió con respecto a este versículo un profeta que les presentaré en Gematria y de esta forma ratificamos lo que les les acabo de mostrar revelándose de una manera bella hermosa maravillosa a nuestro Mesías Yeshua como el único verdadero Mesías de Israel luego continuamos con el capítulo tres donde se está narrando cuando el Señor se le apareció a Moshe en medio de la zarza de fuego y la zarza no se consumía y luego se le revela Hashem como el Dios de sus padres de Abraham y Isaac y Jacob Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios y luego le dice a Moshe este le profetiza lo que va a suceder y el propósito del cual va a tener en Egipto y dice así versículo 12 capítulo 3 y él le respondió ve porque yo seré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto serviréis a Elohim sobre este monte que señal le iba a servir a Moshe que Dios iba a bajar con él lo iba a sacar del pueblo de Egipto y que él cuando viera al pueblo de Israel adorando a Hashem en el monte Sinaí esa iba a ser la señal ya le está dando un propósito claro el Señor nos libera no para que nosotros vivamos la vida como nos dé la gana en una supuesta libertad que se convierte en libertinaje tratando de obtener la mayor cantidad de prosperidad en este mundo como propósito base no el Señor nos libera para que le sirvamos a él sobre el monte Sinaí porque ahí nos entregó por medio del poder del Espíritu de Santidad su Torah para servir a otros para servir a Dios es decir para amar a Dios y para amar al prójimo y luego continúa diciendo en los versículos 13 y 14 y dijo Moshe a Elohim es aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntarán cuál es su nombre que le responderé y respondió Dios a Moshe yo soy quien he de ser y así dijo así irás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros yo soy qué interesante y qué revelación hay aquí esto se puede leer en presente o se puede leer en futuro yo soy quien yo soy o se puede leer en futuro he de ser quien he de ser o como yo lo coloqué aquí como una combinación de presente y futuro yo soy quien he de ser hayé hayá hayé hayá así se dice en hebreo este hayá hasher hayá se dice este y recuerden lo que ya les había dicho Moshe Moshe que es una figura del Mesías significa extraído de las aguas y el Mesías también tenía que ser extraído de las aguas y quién es el Mesías Dios hecho hombre por lo tanto esto que dice ahí en amarillo Moshe yo soy quien he de ser Dios Dios está revelando como que él es el que ha de ser extraído de las aguas él es el que ha de ser muerto en una cruz él es el que ha de estar muerto tres días él es quien ha de ser resucitado el tercer día y dijo así irás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros fíjense que esa expresión Moshe Hayá Asher Hayé se escribe así ahí está la sumatoria de cada letra y Moshe suma trescientos cuarenta y cinco Hayá suma veintiuno Asher suma quinientos uno y allá de nuevo veintiuno cuando sumamos estas palabras que nos da ochocientos ochenta y ocho en esta expresión donde yo soy quien he de ser extraído de las aguas está revelado Yeshua en Lucas nueve veintidós Yeshua mismo les dijo a sus apóstoles el hijo del hombre expresión mesiánica debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día y luego y luego en el camino de y luego en el camino la Torah habla de él a sus apóstoles le decía mira en la Torah está escrito y en los profetas también y en los salmos que yo tengo que sufrir ser entregado morir y resucitar al tercer día constantemente se los repitió y vemos en la revelación del nombre de Dios esta este esta revelación del Mesías Yeshua luego se le revela con el nombre del tetragamatón de las cuatro letras y le continúa diciendo Moshe en el siglo 15 y además dijo y es cuando le revela el nombre de Hashem en el libro de Génesis vemos muchas veces el nombre de Hashem pero este la primera vez que se revela el nombre de Hashem es cuando se lo está revelando Moshe aquí lo que pasa es que quien escribió el libro de Génesis fue Moshe y él cuando lo escribió pues ya él tenía la revelación del nombre del Eterno por lo tanto colocó el nombre de Hashem en muchas partes del libro de Génesis pero eso no quiere decir que ya lo hayan conocido anteriormente sino que se lo reveló fue a Moshe en este episodio entonces así dirás a los hijos de Israel Hashem el dios de vuestros padres el dios de Abraham de Isaac y dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre Leolán para siempre este es mi memorial por todas las generaciones continúa diciendo ya en el versículo 18 al 20 y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis Hashem el Elohim de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto donde los encontró en medio del clamor y la súplica en medio del arrepentimiento por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Hashem nuestro Elohim se repite los tres días y yo sé que el rey de Egipto hablan hablando de Hashem a Moshe no os dejará ir sino por mano fuerte olvídense de negociar con el mundo y que el mundo va a aceptar todas las condiciones y en santa paz nos va a dejar tranquilos si estamos esclavizados por la pornografía si estamos esclavizados por las drogas si estamos esclavizados por el licor si estamos esclavizados por nuestro mal carácter del mundo si estamos esclavizados por la mentira por lo que sea que estemos esclavizados el mundo no nos va a dejar por las buenas eso no lo vamos a poder dejar así fácilmente la única manera es con la mano fuerte de Hashem que es Yeshua Hamashid el que puede verdaderamente liberarnos de una manera estable y definitiva de todas las cosas que nos esclavizan pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que dé en él y entonces o dejará ir solo no podemos contra y dijo Hashem a Moshe cuando hubieras vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faradón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo Moshe ya sabía que Faraón no iba a dejar ir al pueblo y que significa que tenía su corazón endurecido bueno todas las personas que no conocen al Señor tenemos el corazón endurecido la única manera de quitar la dureza es circuncidando el corazón entonces pero hay quien cree que este endurecimiento significaría que Dios que no existe el libre albedrío y como Dios va a castigar a Faraón si si Dios era el que le endureció el corazón entonces él no es culpable Faraón se puede defender yo no soy culpable de nada de lo que hice porque tuve que me endureciste el corazón pero obviamente eso no es una interpretación correcta porque el libre albedrío si existe y como yo les dije anteriormente constantemente Hashem así como nosotros tenemos el libre albedrío porque fuimos de hecho en la imagen de Hashem Hashem tiene el libre albedrío y el libre albedrío de él es soberano porque es el todopoderoso y al final se va a cumplir su libre albedrío que podríamos interpretar aquí también que Faraón había llegado a un nivel de decadencia a un nivel de maldad tan grande con todo el odio que tenía hacia Israel con esa infanticidio que cometió matando quien sabe a cuantos niños este que quería hacer desaparecer al pueblo de Israel y la venida del Mesías mismo entonces ante tal grado de paravación la mente de Faraón estaba tan cauterizada que el castigo por todo lo que había hecho había sido que Dios le quitó el libre albedrío y es por eso que dice que endureció su corazón porque ya le había quitado el libre albedrío como castigo porque Faraón cuando tenía el libre albedrío hizo todas las atrocidades que hizo un genocida entonces este esto es otra explicación sobre este versículo luego ya estamos en la parte final y dirás a Faraón así dice Hashem Israel es mi hijo mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva mas no has querido dejarlo ir es aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito esto todavía no sucedió sino Hashem profetizándole y aconteció en el camino que en una posada le salió el encuentro a Hashem y quiso matarlo a Moshe entonces Zephora su esposa tomó un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo Gerson y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú eres un esposo de sangre así lo dejó ir y ella dijo eres esposo de sangre a causa de la circuncisión para que Moshe sea el libertador del pueblo de Israel dice el nuevo testamento que nosotros tenemos que gobernar primero bien nuestro hogar para poder pretender ser líder o ministro dentro del pueblo de Dios y si Gerson no estaba circuncidado de alguna manera Moshe no se había podido poner de acuerdo con su esposa Zephora y no lo había circuncidado por lo tanto él no podía emprender este esta esta misión de salvación sin poner orden en su propia casa por eso dice que Hashem le salió el encuentro y había riesgo de muerte para Moshe pero esta fue la manera en que pudo poner ponerse orden en la casa de Moshe circuncidando a su hijo Gerson y de alguna manera este doblegando la rebeldía quizá de su esposa Zephora y doblegando quizá la falta de autoridad de Moshe en su hogar y al poner y al poner orden en la casa de Moshe Moshe salvó su vida este y ya estaba plenamente capacitado para la misión que Hashem le había así que pongamos orden en nuestro lugar pongamos orden en nuestras vidas con amor con disciplina con ternura para que podamos hacer la obra que Hashem nos ha encomendado cada uno de nosotros y Hashem dijo a Aarón ve a recibir a Moshe al desierto y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras que Hashem le enviaba y todas las señales que le había dado y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de Israel cuando fueron a Egipto y habló Aarón todas las palabras que Hashem había dicho a Moshe hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó entonces en la segunda ida de Moshe como Mashiach como Mesías el pueblo creyó cuando venga Yeshua por segunda vez el pueblo va a creer y oyendo que Hashem había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron y ahora vamos a saltar a la parte final de la parasha después que sucedió esto Moshe se presentó a este faraón le dijo lo que Dios le había dicho y el faraón como tenía el corazón endurecido lo que hizo en vez de soltar al pueblo de Israel le puso una carga todavía mucho más pesada el pueblo de Israel se quejó delante de Moshe le dijo bueno tú viniste a liberarnos y ahora estamos peor ahora bueno pues peor fue nuestra condición mejor no hubieses venido entonces dice al final del capítulo 5 entonces Moshe se volvió a Hashem y dijo señor porque afliges a este pueblo para qué me enviaste porque desde que yo vine a faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo esa fue la oración el clamor de Hashem de Moshe como sacerdote como intermediario entre Israel y Dios y esta fue la respuesta que está en el capítulo 6 versículo 1 y aquí culminamos la parasha entonces Hashem respondió a Moshe ahora verás lo que yo haré a faraón porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra y esa mano fuerte es la mano de Yeshua crucificado en la cruz en el madero donde él fue levantado y dice Shemot 15 6 mucho más adelante tu diestra o Hashem es majestuosa en poder tu diestra o Hashem destroza al enemigo si estamos pasando por cualquier aflicción por cualquier opresión en este mundo por cualquier aflicción u opresión en nuestras mentes pongamos nuestra confianza en el eterno clamemos a él en el nombre de Yeshua que su diestra es la que nos va a liberar de manera poderosa destrozando a nuestros enemigos externos o internos que nos esclavizan y finalizo con lo que dice el Salmo 136 12 con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia Chava Chalón y bueno no